Un total de 10.410 bolsas de cemento se entregó el presidente del gobierno regional de Lima, Javier Alvarado González del Valle, a los agricultores de la provincia de Guaura para el revestimiento de 7.7 kilómetros lineales de canales de regadíos. Esto permitirá mejorar los sistemas de riego y conservar el recurso hídrico. Los beneficiados en esta oportunidad fueron los integrantes de la Comisión de Regantes de San Felipe Végueta, Comisión de Regantes Margen Izquierda, Guaura y Comisión de Usuarios de Irrigación Santa Rosa. En la primera ceremonia realizada en San Felipe, al promediar las 2.30 de la tarde, el presidente Javier Alvarado otorgó para las dos primeras comisiones, en mención 4.560 bolsas de cemento, con el objetivo de revestir más de 3.900 metros lineales de canales de regadío. Y los canales que se van a beneficiar son los siguientes, canal lateral L2, San Lorenzo, Distrito Végueta, 2.160 bolsas de cemento, que va a permitir revestir 2.095 metros lineales. Canal de riego derivador San José, Comisión de Regantes, Margen Izquierda, Guaura, 1.600 bolsas de cemento, que va a permitir revestir 1.000 metros lineales de canal. Canal de riego L2, Atiraya, Comisión de Regantes, San Felipe Végueta, 800 bolsas de cemento, que va a permitir revestir más de 800 metros lineales de canal, y que va a favorecer a 233 hectáreas. Posteriormente se trasladó hacia el local de la Comisión de Usuarios de Irregación Santa Rosa, donde otorgó 5.850 bolsas de cemento para el revestimiento de 3.717 metros lineales de canales de regadío. Con fuerza, con fuerza. Hoy vengo a entregarles, queridos hermanos, para Irregación Santa Rosa, la cantidad de 5.850 bolsas de cemento, que será distribuido de la siguiente manera. Para el canal de riego lateral, si hay algún error en la escritura, me lo hacen saber, por favor. Canal de riego lateral L1, San Jerónimo 2, sector de riego Santa Rosa, Sayán, Uau. ¿Es así? ¿Está bien el nombre? San Jerónimo 2. 1.400 bolsas de cemento, que nos va a permitir revestir 1.080 metros lineales de canales en una primera etapa, que van a favorecer a 70 hectáreas. Tenemos también canal de riego Los Médanos, que se le va a entregar 1.000 bolsas de cemento, que va a permitir revestir 670 metros lineales de canales y que va a servir para mejorar el agua a 110 hectáreas. Tenemos San Guillermo, que recibirá, estimado alcalde, 950 bolsas de cemento, que va a permitir revestir 720 metros lineales de canales. También está la Comisión de Usuarios de Irregación Santa Rosa, Sayán, 2.100 bolsas de cemento, que va a permitir revestir más de 1.000 metros lineales de canales. Es por la amplitud de canales, es relativo ello. Es por la amplitud. También tenemos el sector lluvio, ¿puede ser? Luvio. Luvio. Luvio, sector riego, Santa Rosa, Sayán, 400 bolsas de cemento, 280 metros lineales. Los agricultores no dudaron en agradecer al mandatario regional por la entrega, considerándola importante para el desarrollo agrícola de su zona. ¡Aplausos, amables! Hoy en día, con este apoyo que nos viene dando el gobierno regional, vamos a mejorar nuestros canales. Vamos a mejorar a que el usuario haga buen uso del agua. Vamos a mejorar a que se pierda menos agua. Y yo sé que con este grano de arena, que viene apoyando a todas las comisiones, a la Junta de Usuarios, a las nueve provincias de la región Lima. ¡Gracias!